¿Qué tal, amigas y amigos? Otra vez, una nueva emisión de Santa Fe Conversa, un programa que pretende dar a conocer todos los emprendimientos, todos los proyectos, todas las acciones que vecinas y vecinos del pueblo de Santa Fe y sus 27 colonias están realizando en favor de sus comunidades. La verdad es que es un programa que nos permite encontrar esa voz, esas experiencias que hacen de nuestra comunidad mejores comunidades y tenemos la suerte de estar encontrando a personas, vecinas y vecinos que están haciendo cosas maravillosas. Hoy tenemos la fortuna, tenemos el placer, de entrevistar a dos personajes increíbles que la verdad admiro, respeto, quiero. Y bueno, pues primero que nada, a la maestra Marina Sil. Ella es la responsable del área de Economía Popular y Sustentabilidad. Es maestra de Educación Ambiental. Y el Centro de Meneses tiene la fortuna de contar con su participación, su experiencia. Y bueno, pues ella va a platicar el día de hoy con nosotros. Y también tenemos hoy al maestro Asmo Vázquez. Él es biólogo con una maestría y un doctorado en botánica por el Colegio de Presgraduados de Chapingo. Nada más y nada menos, él es vecino de El Pirul. Y con un emprendimiento maravilloso que se llama Huertos Badi. Ya tenemos la suerte y la fortuna de trabajar con él desde hace ya un buen tiempo. Y de verdad, hace unas cosas maravillosas. Y nos sentimos muy, 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 muy gratificados por tenerlo, por colaborar con él y él con nosotros. Él participa en otros proyectos de Centro Meneses. O sea que aprendemos tremendamente de él. Pues bienvenida maestra Marina, bienvenido maestro Erasmo. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando esta pandemia? Gracias, buenas tardes. Pues yo casi, casi que voy a estar de adorno porque la palabra la tiene nuestro querido vecino Erasmo. Un gran vecino participativo, pero sobre todo con un conocimiento apasionante sobre las plantas, botánico y además que comparte su saber con la colonia. Yo creo que es muy importante para todos que conozcamos lo que él sabe y cómo difunde. Él difunde la ciencia y difunde el conocimiento sobre las plantas. Esta presentación es una presentación que ya ha dado en el Centro Meneses y que nos da muchos aportes para reconocer lo importante de la biodiversidad en nuestro país. Gracias, Erasmo. Gracias a ustedes, gracias Marina y Javier por la presentación. También me siento muy querido por ustedes y apoyado por el Centro Meneses. Y pues de mi parte cuenten conmigo para lo que se pueda colaborar. Y pues aquí estamos. Vamos a platicar un poco, un mucho sobre biodiversidad y sobre todo la biodiversidad de nuestro país que es muy importante y relevante a nivel mundial. Les agradezco mucho la invitación. Buenas tardes. Pues buenas tardes, bienvenidos otra vez. Y justo ya mencionaste el tema. Hoy, el septiembre, el mes patrio, el mes de la nacionalidad, de la mexicanidad, dicen. Viva México. Qué bueno que no se vio más porque les hice una grosería. No, no es cierto. México es una... Puede sonar muy rimomate, pero es cierto. México es una potencia a nivel biodiversidad. ¿Por qué se dice eso, Erasmo? Platícanos un poco, por favor. Claro que sí, Javier. Pues mira, la biodiversidad es el conjunto de todos los seres vivos que habitan en cierta región, en un tiempo y lugar determinado. En nuestro país, los registros que conocemos nos dicen que el número de especies de plantas y animales que son un indicativo de otros seres vivos es particularmente alto en nuestro país. Si los comparamos con otros lugares, son pues relativamente similares a lo que hay en plantas y animales en países como Brasil, como Colombia, como Bolivia y Perú, que son los países en Latinoamérica que también tienen esta gran cantidad de biodiversidad. A nivel mundial, los países con el mayor número de especies y de plantas y de animales es China y Brasil. Entonces, somos un país mega diverso por la cantidad de plantas y animales que habita en nuestro país y eso pues nos hace, pues por así decirlo, suertudos porque tenemos esta gran diversidad de opciones y esta diversidad de opciones se reflejan pues en nuestra vida diaria, en nuestra comida, en nuestra cultura y sobre todo pues ahora en estos tiempos donde tenemos que valorar mucho lo que tenemos, es importante saber que somos un país muy rico en biodiversidad. Así es, así es, un país muy rico en biodiversidad que incluso nos damos hasta el gusto de presumirlo en nuestro escudo y justo eso es tú lo que has trabajado, que nos vas a presentar una información sobre esta biodiversidad en plantas y animales que están plasmadas en nuestro escudo nacional y entiendo que tienes una presentación para que la vayas compartiendo y de pronto conocemos el escudo de toda la vida, sin embargo, parece que luego se nos olvida. Y platícanos Erasmo, por favor. Claro que sí, pues mira, en realidad nosotros vemos el escudo y la bandera y escuchamos el himno. Bueno, ahora como pues no tenemos clases presenciales, todos los lunes había los honores a la bandera y quizás los damos por hecho de que pues ahí está la bandera, sabemos que es la más bonita y todo eso, pero pocas veces hemos estado o las personas tienen oportunidad de mirar exactamente qué es lo que hay en la bandera, más allá de los colores y más allá de esa representación de esos colores. Es muy importante tomar en cuenta que el escudo nacional que estamos conociendo ahora, con el que convivimos, ha cambiado a través del tiempo por diversas circunstancias de índole histórico, lo cual pues no vamos a revisar ahora, pero es importante saber que estamos ante un escudo, un emblema nacional que ha sido modificado y que el que tenemos ahora ha representado y representa especies de plantas y animales emblemáticas y no solo porque varias de ellas son de distribución exclusiva en el país, es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo más que en México, pero también representa una identidad, un espíritu nacionalista que se refleja, por ejemplo, en el águila, en todo este colorido que vemos reflejado al ondear la bandera en todo lo alto en un día muy soleado, en un atardecer. Entonces, esto pues son representaciones de una identidad como país. Entonces, el escudo nacional pues tiene su importancia desde el punto de vista de que representa valores, representa esta riqueza natural que tenemos en México. Son seis elementos naturales importantes que sobresalen, pero también están integrados otros elementos como el agua y la tierra, que si bien recordamos nuestros antecesores aztecas y mexicas, pues tenían una ideología y una relación bastante cercana con estas fuerzas naturales. Perdón que te interrumpa Erasmo, ¿podrías ponerla en modo presentación para que se amplíe la imagen y se vean mucho mejor? Gracias. Ok. Bueno, entonces, el escudo, la bandera y el himno nacional son elementos que se conocen como símbolos patrios. A ellos se les debe tener un respeto, no se pueden utilizar en forma general o no los podríamos estar utilizando como cualquier cosa. Hay, de hecho, una normatividad para el uso de estos emblemas nacionales. Entonces, lo que tenemos en el escudo nacional pues son una representación de plantas y animales que seguramente nosotros recordamos que representan fuerza, que representan valor y que también representan esta fuerza y valor de todos los días como mexicanos. Hemos pasado por varias situaciones sociales, naturales, que han sacado a flote este valor y este carácter que nos representa, por ejemplo, al usar un águila. También nosotros en el escudo nacional encontramos plantas que son características de los paisajes del territorio nacional. En este caso, los nopales, que son plantas que pertenecen a la familia de los cactus, que esta familia es una de las más representadas aquí en el país. Son endémicas, ¿no? Originales. Se distribuyen principalmente aquí en México. Esta familia de plantas tiene su mayor diversidad en formas, en colores, en especies, precisamente porque el territorio nacional le ha servido para distribuir especies a lo largo de su territorio de forma única. Hay especies de cactáceas que son microendémicas, es decir, solo están en un estado de México y no las encontramos en otro. Esto habla de una adaptación, de una relación muy importante de la historia natural de estas plantas con el territorio de México, sobre todo porque el clima y principalmente la orografía, que es muy accidentada, les ha permitido establecerse y diversificar todas estas especies de cactáceas. Pero también en el escudo tenemos otras plantas. Estoy señalando con colores rosados, con lunares rosados, el encino que yo lo tengo a la derecha y, perdón, al revés, el encino que lo tengo a la izquierda y el olivo que los tenemos a la izquierda. Para esto, los estudiosos del escudo nacional nos dicen que son representaciones grecorromanas, ya influencia española después de la conquista del país. Sin embargo, pues esto también nos habla de una relación de recepción cultural y de una amistad que tenemos ya con todo el mundo prácticamente. Otros elementos naturales, en el caso de plantas, pues como les estaba comentando, es el de la familia de las cactáceas. Hay que señalar que el nopal no es un nopal como tal, es una tribu que se conoce como nopalea. Es un tanto distinto de los nopales que conocemos porque estos nopales se caracterizan porque, si ustedes pueden ver, las flores tienen su aparato reproductor más alargado. Es lo que nosotros podemos identificar como distinto a las plantas que conocemos como nopal. Sí está muy cercano a los nopales, pero se llaman nopaleas. Ahora, los otros elementos animales, pues estábamos revisando la fuerza que representa el uso de una águila, pero también tenemos una serpiente que es una serpiente de cascabel, las cuales también son endémicas del país. Son diversas especies de serpientes que se distribuyen en nuestro país con diferentes características particulares. Todas ellas de importancia ecológica, de importancia natural, pero también de importancia social, porque la relación que tiene la gente con este tipo de organismos no es la óptima. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que debemos respetar todas estas formas de vida, aunque para nosotros representen cierto peligro. Es muy importante primero conocer cómo podemos relacionarnos de forma segura con ellos, no invadir sus hábitats y sobre todo tener esta relación de respeto. Otros elementos importantes son el agua, que lo vemos reflejado, donde se posa la serpiente, perdón, el águila devorando a la serpiente, y la tierra que está representada en este caso por la parte café que pareciera una almohadilla en la base del nopal. Todo esta riqueza cultural natural la tenemos bien mentalizada los mexicanos en nuestro día a día. Se acercan estos días de festejos patrios, donde utilizamos una serie de platillos para celebrar que tenemos esta gran riqueza natural. Vamos a disfrutar seguramente unas tostadas, un pozole, vamos a brindar con alguna bebida destilada o una bebida fermentada como el pulque, pero también toda esta riqueza natural que se ve representada por estos elementos del escudo nos representa como una identidad cultural y esa parte de trascendencia para nosotros como cultura y como pueblo de México, el trascender significa estar presente aun cuando ya no estás en este ámbito de la vida. Y es muy importante señalar que en el escudo nacional están estas plantas que ya mencioné, pero también son, digamos así, representantes de otras muchas que tienen un valor cultural y una importancia social bastante importante. El Día de los Muertos aquí en México y a nivel mundial ya es reconocido como una cosa patrimonio de la humanidad. Patrimonio cultural. Entonces, el escudo nacional representa y tiene estas especies, pero detrás de todo esto hay personas, hay grupos y hay historias de vida del pueblo de México. Y en ese sentido, Santa Fe tiene una historia importantísima, tiene una historia profunda, pero también tiene una biodiversidad bastante interesante. Yo creo que ese da para otro tema y mira qué fotografía tan más impresionante que retrata justamente qué es Santa Fe. Y las barrancas. Las barrancas. La importancia en la biodiversidad de las barrancas y de los ríos. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a tener que entrevistarte otra vez, Erasmo, para que nos platique sobre la importancia de cuidar. Ya lo mencionaste en esta cuestión de la relación de la biodiversidad con las plantas, con los animales, los seres humanos y este cuidado que debemos de tener. Pero me parece que tenemos que trasladarlo también aquí a nuestro espacio de Santa Fe. En estos tiempos de pandemia, ¿qué recomiendas respecto a la biodiversidad a toda la población de este lado poniente de la ciudad, Erasmo? Claro que sí. Pues primero que nada hay que acercarnos a esta biodiversidad, conocerla para que la podamos valorar. Cuando conocemos algo, vamos a conocer cómo nos relacionamos directamente con ella. Estoy teniendo la oportunidad de salir a correr muy temprano. Y sinceramente, este contacto con la naturaleza es muy importante porque nos puede cambiar nuestro pensamiento del día, nuestra actitud del día. Y aquí en México, pues tenemos una gran diversidad de árboles que son los encinos, los cuales los tenemos aquí en nuestras barrancas. Es muy importante conservar lo que todavía nos queda. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, pero tenemos que valorar lo que tenemos ahora para que lo conservemos y sigamos usándolo nosotros y los que vienen atrás de nosotros. Porque ellos también tienen derecho, así como nosotros lo hemos disfrutado. Entonces, lo que podemos hacer en estos tiempos de pandemia en relación con la biodiversidad, pues es conocerla, usarla de forma adecuada y principalmente alimentarnos de ella. Es muy importante cambiar nuestros hábitos alimenticios hacia plantas que nos ayuden a subir nuestro sistema inmunológico, sobre todo las que son ricas en vitamina C. Y todo esto, pues nos va a ayudar poco a poco. No suceden las cosas instantáneas, pero lo importante es empezar y la relación es de conocimiento y de respeto. Conocimiento y respeto. Fíjate nada más qué palabras tan fuertes, tan importantes. Y yo creo que es algo que tenemos que trabajar en la zona para recuperar esas barrancas. ¿O no, maestra Marina? Sí, lo que nos dice Erasmo es muy importante, conocerlas. Erasmo tiene un proyecto muy bonito que es el sendero educativo en una parte de la barranca. Es decir, lo que no conocemos no lo valoramos. Y hay una cantidad de quelites, de plantas que nuestros padres y abuelos sí conocían. Entonces, hay mucho trabajo. Reconozcamos nuestras barrancas, cuidémoslas, no las ensuciemos, no trabajémosla y usémosla como Erasmo, corriendo, no valorando esta gran biodiversidad que tenemos. Gracias. Pues sí, la verdad es que cuando uno recorre las barrancas, que me ha tocado muchas veces, de pronto encontrar las montañas de basura, el río sucio, es bien triste y doloroso. Pero con personas como Erasmo y muchas personas que están trabajando junto con él y otras que se van sumando, bueno, pues podemos hacer un movimiento de recuperación. Pues ya para terminar, algún mensaje breve, Erasmo, maestra Marina, adelante. Claro que sí, Javier. Pues simplemente recordarles que formamos parte de esta biodiversidad a nivel mundial, a nivel de país y a nivel local. Nuestra colonia forma parte de un conjunto social muy importante, pero necesitamos de la naturaleza para seguir viviendo. Hay que aprender de ella, hay que relacionarnos todavía mejor y pues en eso estamos. Hay que recordar que nuestro país pues está caracterizado por ser muy amigable y nosotros pues tenemos que demostrarlo también con otros seres vivos, no solo con los humanos. Entonces, pues les agradezco la oportunidad y pues vamos a celebrar que estamos en un país, en una colonia muy diversa, tanto en aspectos naturales como en su gente. Muchas gracias, Javier. Gracias, Marina. Maestra Marina. Gracias, Erasmo. Yo solamente terminaría con una frase. Nosotros somos naturaleza y respondemos a los mismos ciclos. Entonces, creo que eso y cuidémonos, ¿no? Ahora festejemos, pues sí, con las medidas recomendables. Muchísimas gracias, Erasmo. Gracias, Javier. Pues muchas gracias a ambos, de verdad. Es un placer tenerlos acá y pues esto, decía, es un placer. Santa Fe Conversa se trata de eso, de platicar, de compartir, de animar a las personas. Y pues de eso vamos, de eso vamos a que podamos aprender un poquito más, compartir un poquito más. Pues yo soy Javier Sánchez, coordinador de vinculación de Centro Meneses y los esperamos a que se unan, a que participen. Déjenos sus comentarios aquí abajito. La verdad es que todos lo respondemos. Así que, otra vez, les doy las gracias a nuestros invitados de lujo y nos vemos la próxima semana. Denle like, compartan, únanse a nuestra causa, únanse a la causa de Erasmo. De verdad, no se van a arrepentir. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao. Gracias. 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 Gracias.